muy buenas soy chuflieto praia y en este vídeo vamos a dibujar al agatha humas un dinosaurio ceratóxido que actualmente se considera dudoso pero lo vamos a dibujar vamos a hacer una versión como no se conoce mucho este dinosaurio bueno su aspecto está en duda pero muchos se creen que era si es real era un ceratóxido porque los huesos lo dicen el agathomus era un casmosaurino por los cuernos y lo demuestra mucho como una muy parecido al triceratóx voy a hacer una versión impidada en las versiones antiguas con algunos rasgos actuales vale vamos a hacer sus detalles así quedó nuestro agatha humas bueno gracias por ver este vídeo y también suscribirse adiós gracias por ver este vídeo